Bueno mi gente, aquí me acabo de pillar otra basura, otros residuos, hojas secas, si le están pegando candela, le han pegado candela mi gente, mire como se desperdicia la materia prima para los abonos, para que estas hojas vuelvan a la tierra y sigan su ciclo de proveer nutrientes para las plantas, esta práctica no es que hacerla, no es recomendable en ningún momento, porque estas hojitas tienen nutrientes que van a servirle de abono a la tierra para producir las nuevas plantas, para que las plantas se desarrollen aún más, mire como esa llamarada parece un volcán, pega el calor hacia donde yo estoy, como se va ardiendo, como está todo, mire, mire, eso cada vez arde más, para que ustedes vean como es que se procede la gente que pues no tiene la educación suficiente, yo no les puedo decir nada porque salen con grosería, muchos campesinos optan por esta costumbre, y si alguien trata de explicarle, pues ellos le dan su razón para hacerlo, que matan los microbios, que limpian el frente, que mantienen todo limpio, haciado, pero no es así, orgánicamente se está desperdiciando mucha sustancia, muchos de los nutrientes se queman, se transforman, y ya no se pueden, digamos, aprovechar en la tierra, solamente queda la ceniza, y las cenizas no, estéril, ya queda muy seca, deshidratada, y ha sido dañada, se produce mucho dióxido de carbono, monóxido, carbono, el CO2, el CO, carbono y oxígeno, se desprende de ahí, aunque eso lo pueden utilizar las plantas, saben ustedes que las plantas utilizan el dióxido de carbono, o el monóxido de carbono, para transformarlo en materia orgánica, para ellas respirar, para ellas elaborar su propio alimento, en presencia de la luz solar, y ese proceso se llama fotosíntesis, y ellos utilizan la luz solar, para las reacciones químicas, hacer el proceso, y a veces trabajan en ausencia de la luz, pero ya han recogido la energía del cuerpo.